...y regala la pelota al equipo tucumano. Sube otra vez Romat, al primer pano le pica aliento, viene el rematado. ¡Gol! ¡Gol! El Atlético Tucumán, Romat, le dio al arco, apareció Román. El gol del conjunto tucumano a los 25 minutos, sorprendió el lateral. Gana Atlético Tucumán, 1 a 0. ¡Gol! Decíamos protagonista, también por ahí con pocas ideas, pero yendo, buscando. Aquí, para mí, manda el centro. Y la pelota, fíjense el movimiento de la cabeza, mirando la pelota para después enviar el centro. La pelota se va hacia el arco, Montoya se ve sorprendido, intenta de última manera variar el trayecto de la pelota, solamente introduce la pelota en su propio arco. Román le da el gol al Atlético Tucumán aquí en el Monumental. Poco importa si al fin y al cabo tiró centro, tiró el arco.